37.500 millones de pesos serán destinados a tareas de reconstrucción en 11 entidades de México, tras los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, informó el presidente Enrique Peña Nieto. De ellos, más de 6.500 millones de pesos se destinarán en monederos electrónicos para la compra de materiales de construcción en Oaxaca y Chiapas, y 10.000 millones de pesos para este mismo rubro en las demás entidades del país. También 8.000 millones de pesos serán para la restauración o reconstrucción de edificios históricos o de valor cultural. Rehabilitar o reconstruir las escuelas que resultaron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre en México tendrá un costo de 13.000 millones de pesos, ya que 12.931 planteles del país tuvieron alguna afectación. De ellos, 577 serán reconstruidos totalmente y en 1847 se realizará una reconstrucción parcial. El resto requiere trabajos menores, informó la CEP. Más de 150.000 viviendas fueron afectadas por los terremotos de septiembre, una cifra similar al total de hogares construidos en México en 2016, informó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Por ello, más de 250.000 mexicanos que se quedaron sin su vivienda hoy están en situación de pobreza patrimonial, un porcentaje similar a la población total de habitantes del estado de Colima. De estas cifras, 55.000 casas fueron diagnosticadas con pérdida total. 33.000 son de Oaxaca, 16.803 de Chiapas, 349 de Morelos, 3.319 de Puebla y 1.695 del Estado de México. Una lluvia en Tampico, Tamaulipas dejó asombrada la población pues llovieron peces. Este hecho inusual causó desconcierto entre los habitantes. Varios usuarios de redes sociales video grabaron este fenómeno, unos más tomaron fotografías. Al respecto, Protección Civil de Tamaulipas señaló que existe la posibilidad de que la lluvia de peces se pudiera deber a que un torbellino succionara esta fauna y la haya llevado a las nubes, para después dejarla caer con la precipitación, aunque reconoció que es algo muy extraño, poco probable y sin registro de que ocurriera en el pasado en esta región. La Iniciativa Privada de México creó un pideicomiso para reunir recursos que se destinarán a la reconstrucción después de los sismos de septiembre. Así lo informó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Destacó que habrá coordinación con el gobierno federal para ver las prioridades. ¿Dónde está la más urgente necesidad? Pero no se mezclarán los recursos con los de obra pública del gobierno federal para invertir de manera transparente.